si yo tuviera una escoba si yo tuviera una escoba si yo tuviera una escoba o cuántas cosas barrería gente qué tal buenos días buenas tardes buenas noches aquí al habla jojo fernández tu canal linuxero de confianza aquí estamos otro día pasando la calor la calor vamos a topa ya venga bueno me encuentro en arch linux que no me no no como dice la gente culta yo digo que no me está en mi equipito de mi portátil es limbo pro x15 am de raisin y bueno hoy os vengo a hablar de monitores de sistema diréis que es un monitor de sistema pues un monitor de sistema es un monitor que te monitorea el sistema están los monitores de natación los monitores de pantallas en los llamados pantallas son monitores bueno si por ejemplo el superhéroe este de la maza del martillo tor se compra un mono pequeñito pues sería un monitor bueno os comento a la hora de monitorizar en cada escritorio tiene sus herramientas el monitor de sistema genome plasma este xfc el otro y el otro y el de la moto nunca mejor dicho el de la moto y bueno el de genome lo conocemos todos ponemos un monitor de sistema y ya está vamos a abrirlo aquí pantalla completa bueno digamos digamos que decir bueno pues aquí tenemos una gráfica del cpu arriba dependiendo de los hilos de los que tengan nuestro cpu nuestra unidad central de procesamiento para la gente que no sea tan inteligente como yo bueno pues bueno pues aquí tenemos esto que las rayitas que parece aquí mucho calor inche que está muy bonita si tienes el tema oscuro pues aquí el tema claro para allá y para acá y dentro tenemos en la cpu la memoria de intercambio en este caso yo tengo también en ars estoy en ars como habéis visto al principio tengo z ram sobre swap en el instalador de ars te dice quieres z ram sobre swap lo digo sí claro que sí guapi claro que quiero y te la pone y ya está tengo 32 gb de ram pero bueno para tenerla y ya está y bueno pues también te monitorea la red en este caso estoy en wifi y ya está esto sería la parte de gráfica no aquí tenemos los procesos tenemos una lista de procesos aquí en vertical y aquí pues el usuario el uso cpu memoria pam 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 todo esto está muy bonito y no hace falta que tampoco lo veamos mucho rato y luego tenemos el sistema de archivos yo tengo la partición de dv de fast32 para para la efe y aquí tengo la partición raíz que sería ésta la efe y la partición la siguiente que sería para miento 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 este es este es el primer disco duro que sería yo tengo home separada tengo todo raíz luego tengo la partición de para efe y en fast32 y luego tengo un disco duro secundario aquí en el portátil de un terabyte que le puse yo por mi cuenta ok y ya está y esto sería no luego también tenemos podemos monitorear monitorizar con la terminal hay muchas vamos a abrir por ejemplo esta consola hola hola consola dice en el vídeo que dije que no me tenemos que no ha escrito la con las comillas bien en la ruta yo no escribí nada simplemente arrastré el archivo dentro si no puso consola las comillas por su cuenta eso es consola no soy yo venga vamos a abrir una ventana nueva nunca mejor saben que si abro ventana entra que como la de terminar y todo dentro de la forma bueno tenemos el típico h top hay que tenerlo instalado si no tienes instalado pues lo instala sudo pte instala ht o sudo para mandando sudo pam 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 el típico h top pues bueno lo tenemos aquí arriba los procesadores aquí tenemos una lista de los procesos etcétera es el típico h2 que todos conocemos que va a sanca maría a comprarme a un medio kilo de chopper y le dicen maría ponme medio kilo de chopper y conoces ht o dice maría que me estás contando no pero bueno entonces también tenemos hay otros más nv top bastón no sé qué top papá yo voy a centrarme en en betop que es el que suele usar mayormente aquí tenemos por terminal es de una bella presentación betop aquí arriba tenemos lo que sería todo el procesador todo claro no va a estar medio procesador solo no es tanto entero con todos los hilos que van para allá y aquí pues tenemos la ram aceta ram a suar la red lo que baja lo que sube y los procesos aquí inclusive si queremos matar un proceso se podemos yo que sé vamos a matar guzzi view que es lo que estoy mostrándome el hocico pues le puedo hacer un kill y lo mato pero no voy a matarlo porque no estoy enseñando el hocico entonces ahora pues él vamos a cerrar betop porque ya hemos cumplido la misión si yo sé cerrar betop aquí bueno entonces he descubierto en mastodon que yo sigo al compañero y amigo ahora somos amigos últimamente nos llevamos de puta para arriba al amigo cristian en su blog de chase pues bueno lo he visto en mastodon que ha hecho una publicación aquí está amigo cristian y que antiguamente era creador de árbol para plasma y ahora es un género me la ver la vida cambia como cantaba mercedes sousa cambia todo cambia que grande grande bueno gracias a cristian he conocido misión center esto es esto lo pilla lo pilla tom cruise y te hace otra parte de misión imposible misión center misión imposible mode y bueno y aquí nos nos comenta el amigo te chase amigo cristian misión center un precioso monitor de sistema vamos a abrirlo el artículo y bueno yo así las primeras capturas que estoy viendo o la única captura que estoy viendo se parece mucho al de windows windows 10 windows 11 yo diría que es calcao yo diría que es calcao clavao calcao calcao te molesta no para calcao si no no me molesta y ya sabéis que te molesta no hay lo dejo bueno nos dice el amigo cristian genoma ya tiene su propio monitor de sistema para visualizar el uso de cpu memoria procesos pero está bastante desactualizado se da cuenta este muchacho como yo no ha visto antes que está un poco es muy feo ese monitor de montivo para los estándares actuales del entorno que genome pues ahora requiere otros estándares no es extraño que aún no le hayan metido mano para darle un lavado de cara o portarlo alivaguay está siendo una aplicación principal es bueno no la metido mano porque están centrado en recortar en nautilus y en consola y entonces perdón lo siento que no me hace un chiste es alguna en alguna ocasión ya hubo un intento de desbancarla como ocurrió con genome u6 aunque sin mucho éxito ahora llega una novedad al respecto misión center está bueno qué bonito bueno está hecho en ras en rus en rusme jennifer rus si tú eres mi hombre y yo tu mujer donde quiera que estés estamos esa canción pegó en su tiempo rus gtk4 y liba guaita adoptando lenguaje de diseño y sencillez que a todos los fans de genome nos gusta claro que sí nos gusta la sencillez sí sí su poco tiempo de vida arrastra arrastro por el momento algunos fallos y limitaciones se acaba de nacer coño tendrá que a ver si llega se bautiza en la primera comunión y todo esto para que vayan madurando como el que impide ver los procesos de las apps aunque esperemos que vayan puliendo estos inconvenientes hasta hacerlo plenamente funcional claro que sí hombre esto hay que darle tiempo tiempo el tiempo es una palabra que estaba jarabe de palos bueno su agradable aspecto mantiene una presentación tan limpia como útil y es calcao windows 10 y windows 11 dilo cristian dilo cristian no se atreve a decirlo ya lo digo yo cristian que me da igual y podemos hacer clic derecho sobre cada apartado para aplicar algunos cambios por ejemplo podemos podremos ver el uso medio de la cpu o bien monitorizar cada procesador lógico así como ver las gráficas en un elegante por detrás y por delante en una elegante pantalla completa con la opción grab summary view también podemos ver la información detallada con un solo vistazo y en preferencia se puede cambiar la velocidad actualización de los datos una minúscula app que acaba de aterrizar y apunta maneras como parte de su filosofía cuando será mía de desarrollo encontramos que flash pack es la preferencia de distribución mayormente se distribuyen flash pack así que por ahora hay que recurrir a él para instalarla podemos hacerlo de terminal usando la orden flash pakistán tan 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 o en la tienda de flash up de flash hub de flash pack dejé no me que haya sido me en art que estoy que ha sido mi de esto aquí podemos ver en mi mi opción el código en gilat el código en gilat ok aquí sí se ve pero aquí yo voy a discrepar ahora ahora veréis por qué qué bonito se ve qué maravilla dan ganas de la mala pantalla windows 10 windows 11 de lo cristian bueno que no me molesta a mí me gusta pero es idéntico es el monitor del sistema de windows la cpu la memory dice que para acceder a la información requiere privilegios administrativos el uso de disco la red la wifi la gpu gpu y la gpu 0 y la gpu y los procesos puede ser que a mí no me salga aquí está en modo oscuro aquí está en modo oscuro intel intel aquí ya hemos visto antes con amd ahora vemos con intel qué maravilla pero qué capturas de bella factura por dios me estoy poniendo palote vamos a verlo en la tienda de flash pack abrimos aquí en la tienda de flash pack y bueno tenéis aquí yo ya veis que bueno yo lo tengo instalado evidentemente y lo podéis instalar con la orden como dice cristian que dejaré siempre el enlace en la cajita de descripción o en mi caso yo lo que he hecho es entrar a la tienda de genome 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 y he puesto por aquí misión ok misión mi sí y ya pues nos saldría la picas instalar yo ya lo instalado pues simplemente hay que darle a abrir y ya está bueno vamos a darle un vistazo venga misión tan 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 tururú 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 bueno aquí tenemos pero formar aquí tenemos la aplicación misión con mi amd racing 7 5700 con los gráficos radio que está pasando que está pasando porque a mí no me sale con cuadritos porque a mí no me sale así donde está la cpu md a mí no me sale md raíz en 9 veis pues cada cuadrito supongo yo que será un núcleo no porque a mí no me sale y yo antes ya he cerrado reiniciado he hecho todo a mí me sale un cuadro grande grande porque señor habrá que tocar aquí vivo a ver change graf to logical amigos hay que cambiarlo aquí y ahora sí para que esto está mucho más guapo sí señor es que no lo había abierto ya sabéis que yo lo abro con todos vosotros ustedes en tiempo real para yo llevarme la sorpresa o las decepciones al mismo tiempo que vosotros ustedes entonces ya sabéis change todo cambiará el logical o ver utilización que acabó yo lo tenía o aquí aquí se queda mucho mejor más bonito verdad hay qué bonito se ve aquí y por favor ahora sí voy a beber agua mientras que está por aquí qué maravilla bueno y aquí abajo 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 vemos la velocidad el proceso cuánto hay etcétera 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 no alcanzo a ver muy bien los números muy bien sea pequeñitos aún con gafas pero bueno estoy en una pantalla 2k y ya veis memoria aquí es lo que nos decía la captura pantalla para la información requiere privilegios administrativos entonces simplemente se le pica aquí en autentificar y te pide tu contraseña y ya estaría vamos a hacerlo porque si no y ya está bueno yo no he visto que haya cambiado mucho la cosa pero bueno aquí tenemos la memoria y aquí abajo pero vemos en uso ya sea giga y la virgen estoy usando muchas cosas y tengo 32 gigas un total de 32 menos un giga y pico que se come en la gráfica integrada lo me da igual que coma ram la resta para usarla y bueno pues la swap disponible en este caso aceter ram sobre eso que te pone ar en instalador etcétera no todas las cosas la velocidad todo lo tenéis por aquí si aquí le pico aquí puedo ver view no aquí cambiar aquí no hay para cambiar copy y donde le pica ahí está y ya estaría por ejemplo aquí en cpu aparte de d no no hay nada más así venga esta sería la memoria ok como veis disco yo tengo dos discos duros uno de 500 gigas que está arlinos instalado como primario y como y como segundo pues tengo uno de un terabyte que simplemente para guardar datos este sería este sería el de 500 y donde está instalado art bueno pues aquí veis también abajo activo velocidad de lectura etcétera 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 si yo pico aquí si yo pico habrá algún no no este no cambia este es así ok venga segundo disco pues no este sería el primero este sería entonces el segundo ok este de cuánto es no viene cup y este es este es el de datos este es el de datos el de un terabyte y este es donde está arlinos instalados que no veo no sé yo me me ha dado la impresión o lo cuento aquí entre vosotros así para ti para mí que a veces me cambia que muy raro no me cambia el por ejemplo tengo el de 500 gigas ha instalado el otro de almacenamiento y a veces me lo cambia dependiendo de la aplicación me pone primero un otro no lo sé si es cosa sistema de la bios no sé yo la vista todo correcto no lo sé por eso entonces me ha llevado al equívoco no es culpa mía por eso este sería el de 500 gigas ok sí 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 ok n v m e 1 a 1 guanaguán que es una compañía de bueno tenemos aquí la velocidad de lectura escritura aquí capacidad veis 476 este es este es el de el que está escribiendo bueno ethernet estoy por wifi aquí aquí no vamos a ver nada pero si veis la red hay algo y si yo le pico aquí donde la visión network settings que me lleva a la configuración la configuración de la red no ok aquí está a que amigo amigo te lleva directo pues nada wifi aquí tenemos la wifi wifi 6 a x 200 el chip que trae estos equipitos bueno el nombre de la guayla la velocidad a la banda de 5 con gigahercios etcétera 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 aquí alguna manera más a ver nada simplemente así y ya estaría y pasamos a la a la a la gráfica que me estoy asando me estoy asando locamente bueno me estoy asando y aquí tenemos la gráfica la gpu 0 la gpu integrada md gpu md radeon graphy aquí tenemos que dice vídeo encode y vídeo decode aquí supongo yo que empezará a ver cosas cuando cuando se estamos trabajando ahora mismo estoy que no ves estudio tirando de gráfica grabando el escritorio aquí veis la actividad no y la temperatura pues 55 grados etcétera está muy bien porque si donde está es decir que vemos que la gráfica realmente no está está trabajando la gráfica está trabajando que no que no está trabajando es el procesador está trabajando lo normal no pero no tira no grabando como no ves se veis que el procesador está ahí tan tan está con la calma bueno y la gráfica está ahí a tope con la copa a ver si para cambiarla algo no bueno entonces si yo además de la gráfica que estaba ese estudio le tiro aquí un vídeo en 4k en silencio vaya que tenga copyright lo pongo en 4k veis que está reproduciendo o veis estudio grabando con la md gpu integrada más un vídeo en 4k reproduciendo vamos a ver ahora va 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 por favor esto es una maravilla esto es una maravilla vemos aquí el uso que realmente puede puede con dos cosas con 4k reproduciendo que tengo activada la aceleración por hardware en firefox que es importante decirlo no que tengo activada la aceleración por hardware en firefox y más oves estudio grabando tirando de la gráfica y veis aquí la utilización del 60 y pico por ciento velocidad de reloj los vatios veis aquí 11 vatios ok en la memoria la memoria speed la velocidad de memoria la temperatura open gl versión vulcan versión pci express 3 x16 etc 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 todo esto está aquí y fijaos qué maquinita está como puede a 80 grados que estamos aquí temperatura ambiente así que bueno qué más queráis que más queráis que os enseñe bueno vamos a ver las preferencias a ver qué tiene por aquí preferencias tiene el la velocidad de refresco está normal se puede cambiar a slow a very slow o fast fast and furious una pregunta una pregunta escúchame a favor escúchame gente qué desde qué versión desde qué parte de fast and furious rápidos y furiosos para la gente de latinoamérica dejó de tener sentido en qué parte yo creo que la primera la de más no sé si vaya por la parte 11 12 13 yo creo que la primera ya está ya fan and furio 12 2 3 4 5 6 7 8 hasta tan ya que no sé por qué no me interesa esa saga no me llama la atención pero dejadme los comentarios que me quieran entrar en qué parte de fast and furious o rápidos y furiosos dejó de tener sentido esa saga en qué parte ahí abajo me podéis dejar que venga pues nada gente aquí lo tenéis misión center la misión del centro el centro de la misión o la misión en el centro o centro de la misión para genome en flash pack a lo que se lleva ahora ya en flash pack ya no hay quien no lo quite ah bueno las aplicaciones que nos han enseñado aquí está no lo había visto con el tema de fan furio pues claro pues aquí está aquí si le picamos a cualquiera de ese estudio vemos pues aquí vemos tal y cual el uso del cpu etcétera no si le pico con el derecho a se puede hacer algo no pues ya está bueno gente ya sabéis dejadme abajo que me quiero entrar a los de fan furio que es más importante que esto y bueno ya y ya sabéis una nueva aplicación de monitorar sistemas que está empezando ahora que están haciendo es decir que el que le queda todavía que que hacerse que endurecerse que mejorar con el paso del tiempo gracias al amigo chase de chase por informarnos al amigo cristian y dejaré y seguidlo y seguidlo porque es un chico que aparte de muy guapo estuvo 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 en la charla de desamorejo y buscarlo buscarlo como molzer venga nos vemos en otro vídeo este que me muero de edificio nos vemos en otro vídeo espero que os guste esta esta monitor de sistema es colocado a windows colocado que lo sepáis a mí no importa no importa venga chao